Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. Antes de empezar este video, quiero mostrarte a la llama de la buena suerte. Ahora mismo, deja tu like y suscríbete con la campanita y tendrás muy buena suerte siempre. Y mira este video completo, que sé que te va a encantar. ¡Comenzamos! ¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy estoy con él. Es un secreto que tú miras... Bro, me llegó un mensaje, me llegó un mensaje, bro. Dice... Y tú te vuelves loco por mí, y yo me vuelvo loca por ti. Entonces, mami, deja al novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que tú me prefieres a mí. Ok, señor dibujo. Dejemos de cantar porque el día de hoy vamos a dejar... Mira, ven para acá, por favor. Tengo que enseñártelo, si no, no vienes. No vienes, no puedo. Es un secreto. Mira, básicamente quiero enseñarte a este. Míralo. ¡Oh! Es el monstruo blanco de Rainbow Friends, eh. Mira, pa. Bro, bro, me subí, me subí en algo, bro. ¿Qué está pasando? Bro, 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 bro. Ya, ya lo maté, me dio miedo. Me dio miedo, ya lo maté, ya lo maté. Bueno, ok. Ese pana da mucho miedo. Y vamos a dejarlo enterrado durante 24 horas en Minecraft. ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas? Es un secreto que tú miras. ¿Tú de qué vas? Como que grandes y chiquitos y chiquitos y chiquitos. Mira, 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 mira. Ven para acá. Tengo esta herramienta secreta, creo que la veas. Es una herramienta así amarillita, con un neto. Mira, oh, sí, así. ¿Qué opinas? Bienvenido a mi agujero. Mira. Oh, ¿ves lo god que está? O sea, mira, eso lo hice en un segundo. ¿Recuerdas aquí? Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. ¿Recuerdas aquellas épocas en las que tú y yo solíamos cavar un agujero durante 48.000 horas? Para meter una entidad. ¡Eso se ha acabado! Porque ahora, mira, mira. No, 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 no. No importa. Ahí cabe, de todos modos, bro. Eso da igual. Mira, lo vamos a colocar aquí. ¿Ves? Mira, está chiquito. También está chiquito. Bien, vamos a poner un novio más bonito. Este no me gusta, bro. Ven para acá, por favor. Ven, es un secreto que el señor dibujó y celeste son un sentimiento. Ven, aquí, mira. Vamos a poner esto acá. Ok, ahora tienes que quitar las entidades, bro, por favor. Gracias. Vamos a colocar aquí a White. Vamos a decorar su caja, ¿ok? Porque no... Ah, mi perrito se llama Whitey. Vamos a ponerle acá una decoración fachera, ¿te parece? Yo lo dije lo que es de cuarzo, ¿vale? Yo voy a ponerse las heridas y tú vas rellenando todo lo de adentro, ¿ok? Para que tenga lo más pesado de todo el trabajo. Chicos, pongan aquí en los comentarios ustedes que quieren que enterremos o encerremos durante 24 horas en el siguiente episodio. Muchos me han pedido a los mutantes. Ya los vamos a traer. No se preocupen. Y... Pero usted se confundiste de cuarzo, bro, pero no está bien. Está bien. Eh, bueno. Igual, chicos. Pongan aquí en los comentarios a cuál quieren que coloquemos y a cuál quieren que encerremos y con quién o qué quieren que hagamos o a quién enfrentamos en una batalla épica. ¿Te imaginas? Una batalla épica entre Blue Mutante contra White o algo así. ¡Gol! Sería muy épico, ¿eh? ¡Claro! No te explotaría el manito de la peste que te acabas de comprar. ¡Ah, pobrecito! Ok. Se pone esto por acá, chicos. Señor, se acaba de comprar una computadora y no nos quiere regalar nada, ¿eh? Yo que a ustedes les exige en los comentarios que nos den cosas porque... Él se compra una computadora y no nos quiere regalar absolutamente nada, ¿eh? ¡Qué feo de su parte, la verdad! ¡Oh! Yo quiero que me regales, este... Cinco cuentas de Minecraft para sortearlas aquí, bro. ¿Qué te parece? ¡Y se ríe! ¡Qué feo, chicos! Si todo el mundo se suscribe y llegamos al millón de suscriptores, voy a regalar una Nintendo Switch. Se los juro, ¿eh? Al cual. Así que no va a pasar, pero sí pasa. Si todo el mundo comparte este video y todo el mundo se suscribe, llegamos a 500.000, que estamos a 200.000 nada más. Voy a regalar una Nintendo Switch para ustedes, ¿eh? De una Insta... ¡Jamás! ¡Jamás! Es para los panitas, ¿o qué? Mira, tienes que rellenar esto rápido, ¿no? Porque ya me estoy aburriendo, ¿eh? Literal, tienes que apurarte, señor dibujo, por favor, ¿eh? Es que... de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Vamos a poner esto acá. No, bro. No, no, no. Ya está. Ya me aburrí, ¿eh? No puedo más. No puedo más, señor dibujo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Papara, para, para! Ya está. Ahí lo vamos a dejar, bro. Ya se queda. ¿Roy, el pana lo mataste? ¿Roy, el pana? ¿Por qué lo mataste, bro? Aquí está el pana, mira. Ahí te lo metí al pana, mira. Ahí está el monstruo blanco de Rainbow Friends. No, no sé. Como que si es ese, es igual. Como que se convirtió en algo. Si es el mismo, ¿tú de qué vas? No te entiendo, la verdad. Se le queda corto, señor dibujo. Pero vas muy lento, la verdad, ¿eh? Entonces hay que espunar, bro. Entonces hay que espunar. Mira, acá me mueve su rival. Señor dibujo, es un secreto. ¡No puedo! ¡Demulgio! Bueno, ya, ya está, chicos. Ya lo funé. Vale, eh... Vente para acá, bro. Vente para acá, tío. Porque si no, no vamos a tener nunca. Señor dibujo, por favor. Hay que apurarnos. Vamos a apurarnos, por favor. Ahí está, mira, mira. Pa, 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 pa. Súper rápido, súper rápido, súper rápido, súper rápido. ¡No, no, 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 no. Flopa, flopa. Flopa, flopa. Ok, ahí está, ¿ves? Te pareces mucha flopa, amigo, ¿eh? Eres muy parecido a gatito ese. Vale, esto por acá. Mira, ahí está, ¿ves? Aquí, aquí, poner aquí. ¡No, ese es mío, ese es mío! No, todo el otro. ¿Lo terminé? ¡Terminé! ¡Oh, sí! Y te vas Sin decirme nada Ahora vamos a Poner el techo Y como no te asustas Y tú no te rindes Señor dibujo esta en el kinder Vamos a poner esto por acá Mira, mira, mira Y terminamos, te lo sumo Y terminó, ya terminé Tú faltas tú Señor dibujo estás muy feo el día de hoy ¿Qué te pasó, bro? Mira, mira, estás muy feo, bro Mírate, mírate, estás muy feo, amigo ¿Qué te pasó, bro? Te vas a ayudar a construir, bro ¿Qué te pasa, bro? ¡Ay! ¡Bro! Un toco loche mató, señor dibujo ¿Qué pasó? Ven, ven, ven para acá Ven para acá, señor dibujo Mira, apareció una entidad ahí adentro ¡Lol! Vale No sé qué dijiste, señor dibujo No sé hablar en chiquito Vamos a poner esto acá Vamos a poner lucecitas Es un secreto Que tu mirada Y la mía, señor dibujo Estás muy feo hoy Vamos a poner aquí el pana Y vámonos a caro Ya está ¡Encierro con él! ¡24! ¡Encerrado con el monstruo blanco de Rainbow Friends! Ahí está Ok, vamos a poner La cama para dormir, bro Pero vamos a poner aquí la cama para dormir Mira, desnascamos con aquí el time set tonight Para que sea de noche Y vamos a vivir Y vamos a ver en qué se convierte El querido pana Así que chicos Iremos a dormir ¡Es hora de despertar y ver qué le pasó! ¡Listo, señor dibujo! ¡Tres, dos, uno! Y espérate Espérate Hay que prepararnos Y ¡Ay! ¡Mira! ¿What? ¡Mordecai Bro Bro Es Mordecai corrupto por Pibi ¿What? Bueno Era Mordecai corrupto por Pibi, chicos Pueden ver este video de acá Este de acá Y suscríbanse aquí En mi canal ¡Chao, chao, chicos!